Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy tenemos más evidencia acerca de la infección por SARS-CoV-2 y específicamente la vacunación. En videos pasados, cuando explorábamos la respuesta del sistema inmune y también revisamos las infecciones por ruptura de la inmunidad, que les voy a dejar los videos en la parte de arriba para que lo puedan checar, justo comentábamos de cosas que ya sabemos y cosas que todavía no teníamos tan claras. Una de las preguntas importantes era uno, ¿qué tan buena era la vacuna o la infección natural? Es decir, una vez que nos da por cuánto tiempo se mantenía esta inmunidad y si era una inmunidad adecuada o no era una inmunidad adecuada. Otra pregunta que frecuentemente aparece es si es mejor tener la vacuna o es mejor tener la infección natural, ya que ambas van a meter algo en el cuerpo. En una es el virus completo con el riesgo de tener la infección y las complicaciones asociadas a esta infección por SARS-CoV-2. En la otra es tener que ir a un centro, que te vacunen, a lo mejor recibir el refuerzo o la segunda dosis y después de eso es cuando vamos a manifestar la inmunidad. Con todo esto no sabíamos si era más fuerte y más prolongada la inmunidad por la vacuna o la inmunidad por la infección natural. Ahora, en algunas publicaciones recientes, específicamente esta de un seguimiento que hacía la CDC a las personas que eran hospitalizadas en Estados Unidos por SARS-CoV-2, evalúa justamente este punto y esta pregunta tan importante. Específicamente lo que hicieron fue, de nuevo, tenían una plataforma en la que iban recopilando casos de personas que tenían una prueba confirmatoria, es decir, una PCR en la cual se viera que las personas tenían SARS-CoV-2, es decir, tenían una infección actual. Entonces analizaban si en el pasado habían tenido una infección previa en algún otro punto de los años de la pandemia o habían tenido un esquema de vacunación completo. Requerían las dos dosis para entrar en este estudio. También, como consideración importante, las vacunas estudiadas fueron las vacunas de ARN, es decir, las de Pfizer y las de Moderna. En este estudio particular, por supuesto, será muy interesante más adelante ver cómo reacciona y cuál es la respuesta a otro tipo de vacunas, sea cual fuere. Este estudio específicamente se llevó a cabo en la primera mitad del año, de 1 de enero de 2021 hasta el 2 de septiembre del 2021. En este se encontraron o se tuvo el registro de 201,279 personas hospitalizadas en diferentes centros de los Estados Unidos. De estos, de 201,000 agarraron a 139,000 que fueron hospitalizados después de que las vacunas ya habían sido instauradas y ya tenían una distribución bastante amplia. De esos, 92,000 tenían una prueba SARS-CoV-2 positiva y nos fuimos ahora a los que habían tenido una prueba anterior positiva. Tenían que ser 14 días antes de la infección actual o que habían tenido este esquema completo de vacunación. Esencialmente, de todos estos pacientes, encontraron que 1,020 habían tenido infecciones previas y 6,300 tenían el esquema completo de vacunación. Ya teníamos a estos pacientes hospitalizados, de nuevo 6,000 en un brazo y 1,000 en el otro y le hacían la prueba de PCR, la prueba confirmatoria para ver si tenían actualmente SARS-CoV-2 o no tenían SARS-CoV-2. De los pacientes que habían tenido previamente la vacunación, encontraron que 324, es decir, el 5.1% de los pacientes hospitalizados daban positivo para SARS-CoV-2. Por otro lado, cuando nos vamos a los pacientes que habían tenido una infección previa, eran 89 pacientes de los 1,000 originales, es decir, un 8.7%. Una vez más, los pacientes con la vacuna tuvieron un 5.1% infección por SARS-CoV-2, mientras que los pacientes que habían tenido la infección natural ahora presentan 8.7% la infección positiva. Es decir, los pacientes con infección natural tenían más pacientes ahora hospitalizados con la infección por SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué tan más es esto? Porque a fin y cuentas no tenemos brazos exactamente iguales en cuanto a cantidad de pacientes. Unos eran más de 6,000 y otros eran más de 1,000 de los que se tomaron para este estudio. Se vio básicamente cuando se ajustaba el out ratio, es decir, el riesgo que tenían los pacientes de presentar una hospitalización positiva para esta infección, que el riesgo que tenían los pacientes con infección natural versus los que tenían vacunación era mayor, por supuesto, y era 5.5 veces mayor. Es decir, si tú tienes ya la infección y no tienes la vacuna, porque es importante, los pacientes que tenían no vacuna, en este estudio particular, no habían recibido, es decir, habían tenido la infección natural y después no se habían vacunado. Eso era importante dentro de los parámetros de inclusión. Entonces, estos pacientes que se infectaron y después dijeron, ya me infecté, no me voy a vacunar, tenían un riesgo de tener otra infección que cayera en hospitalización 5.5 veces mayor versus los pacientes que tenían una vacuna, un escala de vacunación completo con estas vacunas que estábamos explicando. Importante, aunque ya lo mencioné, no se tomó en cuenta los pacientes que tienen la infección natural y que después se aplicaron la vacuna, que pareciera en otros estudios que tienen más inmunidad todavía y que dura por mucho más tiempo. Ahora, en el seguimiento que se dio para estos pacientes, ¿qué tanto tiempo antes era que habían tenido ya sea la infección o la vacunación? Para la infección, para ser incluidos en este estudio, habían tenido la infección entre 90 y 225 días antes de este momento de hospitalización. Para los pacientes en el grupo de vacunación, habían tenido que ser vacunados con la segunda dosis entre 45 y 213 días antes de esta hospitalización. Esto, por supuesto, nos da un rango de entre un poco más de un mes y medio hasta siete meses y medio, lo que quiere decir que una persona con inmunidad, ya sea por la infección natural, lo que quiere decir que una persona que se vacunó con el esquema completo, el riesgo de que con el paso del tiempo a los siete meses y medio tenga otra infección con hospitalización es más o menos del 5.1 por ciento y el de una persona que haya tenido la infección por SARS-CoV-2, piensa que sea inmune. A los 7.5 meses, más o menos, tiene un riesgo de 8.7 por ciento. 8.7 cada 100 pacientes van a estar hospitalizados por SARS-CoV-2 en los que tuvieron la infección natural, 5.1 para los que tuvieron la vacunación. Ahora, como hemos dicho antes, esto tiene que tomarse en contexto. Ya sabemos que las personas que están vacunadas tienen infección más leve, tienen menos riesgo de hospitalización, que aquí estamos hablando de pacientes hospitalizados, pero tienen menos riesgo de que en la hospitalización tengan complicaciones severas como necesitar un ventilador, entrar a terapia intensiva y, por supuesto, morir, versus los pacientes que ya tuvieron la infección natural, en la cual no se ve un nivel de protección tan elevado. De nuevo, la vacunación es lo que nos está generando una mayor protección. En el tema de los pacientes que tienen infección natural y luego se vacunan, ya quedamos que la inmunidad va a ser mucho más alta y mucho más prolongada que la que tenemos solo con la infección natural. Aunque, por supuesto, todavía se necesita más evidencia para entender qué tan protegidos están todos nuestros pacientes. Finalmente, ya platicamos de por qué de pronto las vacunas fallan algunos pacientes y causan este tipo de infecciones por ruptura de la inmunidad. Ya te mostré un video y les voy a dejar arriba el video para que nos puedan consultar con detalle. Esencialmente vimos que, uno, las vacunas no son perfectas, como cualquier otra intervención médica, hay pacientes que no están desarrollando inmunidad. Dos, esto es especialmente importante en personas que no tienen un sistema inmunológico completamente listo para este tipo de inmunidad. Pacientes con algún tipo de inmunosupresión, desde adultos mayores hasta pacientes diabéticos, hasta alguna otra cosa, tienen un riesgo más elevado de que la vacuna o la infección natural no genere una inmunidad adecuada o no la genere por demasiado tiempo. Entonces, tenemos de nuevo estas infecciones por ruptura de la inmunidad. Con todo esto en mente, lo que estamos viendo ahora es o lo que se está estudiando ahora es a qué pacientes tendríamos que aplicarles una tercera y una cuarta dosis de la vacuna. Específicamente, ya hay algunos lineamientos en algunos países, no en todos, y básicamente están yendo a estas mismas poblaciones, a las poblaciones que el sistema inmune no está trabajando también y entonces, a pesar de que los exponemos a ya sea el virus completo o a la vacuna, que es mucho más seguro, no están desarrollando tanto el sistema inmune o no les dura tanto, o a las personas que si se nos infectan puede ser catastrófica la infección. De nuevo, no voy a hablar en este video acerca de quién debería tener un refuerzo, es decir, una tercera dosis o más dosis incluso. Tal vez en el futuro, ya que esté todo mucho más claro, haré un video hablando de este tema. Pero lo que quería mostrar el día de hoy era esta evidencia bastante fuerte, justamente mostrando que la vacunación genera una inmunidad mucho más poderosa y por lo menos con la misma duración que la infección natural. Siendo de nuevo el riesgo de que tú te hagas una infección y que acabes hospitalizado, 5.5 veces más alta si solo tienes la infección natural que si tienes la vacunación. Un esquema completo, por supuesto. Entonces, bueno, no sé qué opinan, qué les parece este tipo de estudios, qué les parece esta información. Ya se vacunaron, vacúnense cuanto puedan. Quiero agradecerles muchísimo que vieron hasta este punto del video y quiero agradecer en particular a las personas que han deseado apoyar a este canal con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes, porque realmente nos ayudan para hacer este tipo de investigaciones y presentársela a todos los demás. Este video en particular quiero dedicárselo a Sandy Oliva, Doctora Miliz, Nada de Nada, Bajo la Lupa, María Eugenia, Doctor Mineralín, Cookies Juárez, Enrique Segarra y Jorge Sebeltrán. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y de nuevo este video se los dedico a ustedes. Con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etc. Por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. También aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!